¿Qué tal? Los saludan a A.V. Terry en esta ocasión desde el estadio Snapdragon de San Diego donde se jugarán las semifinales y la final de la Copa Oro W. Vamos a hablar un poquito de cómo fue que el tri se instaló en estas semis después de haber sido líder del grupo A con un empate de 0-0 contra Argentina después una goleada 8-0 sobre República Dominicana y terminó con el último partido un 2-0 sobre Estados Unidos en un encuentro que fue histórico para el tri, un triunfo después de 14 años que no se lograba una victoria sobre las barras y las estrellas. Después el domingo enfrentó a Paraguay en los cuartos de final un partido que terminó 3-2 que se complicó muchísimo pero al final un doblete de Jaqueline Ovalle y un tanto más de Karen Luna le dieron el pase a esta ansiada semifinal. Este lunes el tri ya viajó a San Diego, el martes estará la conferencia previa a este partido donde hablará Pedro López junto a una jugadora y los demás clasificados a las semis también darán sus declaraciones previa a las semifinales que se empezarán a jugar a partir de las 18 horas de este miércoles con el México frente a Brasil para más tarde a las 21.15 horas estará Estados Unidos a Canadá esos partidos que son muy importantes, ya entramos a la parte más crítica de este torneo y conoceremos también a los finalistas que se enfrentarán el 10 de marzo en este mismo estadio. Les recuerdo que toda la cobertura de esta Copa W la pueden seguir por las redes sociales y el sitio de Once Diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!